La verdad es que yo si quiero enamorarme pero de ti Estas tan linda, estas tan hermosa La verdad es que yo si quiero enamorar de ti Es que ella es tan linda, tan bella Es tan hermosa, tan perfecta Si me quiero enamorar de ti Si me enamoraba de ti Es que eres tan linda, tan hermosa Si me quiero enamorar de ti Es tan hermosa, tan preciosa Por eso me enamoré de ti Si te quiero, si te amo, te quiero Que yo no me quiero casarte contigo Si me enamoré de ti Yo no me quiero casarte contigo Si te quiero, que yo si te amo a ti Contigo te quiero casarte contigo Estas tan hermosa, yo si me quiero enamorar de ti Contigo quiero casarte contigo Contigo quiero enamorarme Estas tan hermosas, tan preciosa Estas tan hermosas, tan preciosa